En total hay orden de captura para 18 exfuncionarios de Casa Presidencial, incluido el expresidente Salvador Sánchez Serén, por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Hasta ahora se ha capturado a cuatro de los 18 imputados. Se movilizaron más de 183 millones de dólares a cuentas particulares, y estas cuentas particulares tenían titulares estas personas que tenían en ese momento la calidad de empleados públicos de presidencia. Casi 200 millones de dólares que en este momento podrían haber estado siendo invertidos en obras que tanto necesita el país. El analista político Jorge Villacorta asegura que es necesario que se haga justicia, pero respetando los procesos legales. El debido proceso es clave en todo tipo de acusaciones y delitos, pero en este principalmente porque está señalando incluso a un expresidente de la República. Entre los capturados figura la ex tesorera de la presidencia, acusada de firmar 193 cheques provenientes del Estado y destinados a seis cuentas que no cumplían los requisitos de ley. Se cuenta con más de 150 testigos y también se tiene como suficiente prueba documental. Entre los imputados hay tres ex empleados de la gestión del expresidente Mauricio Funes, acusados del caso de malversación de 351 millones de dólares. ¿Por qué suceden estas cosas? Por la debilidad de las instituciones, una corte de cuentas muy débil. Hasta ahora Sánchez Serén no se ha pronunciado. Tanto él como el expresidente Funes son requeridos por la justicia salvadoreña, pero ambos están refugiados en Nicaragua sin posibilidad de extradición. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.